¿Qué es el Congreso de la Mazonería en la Iglesia? ¿Un tema interesante? Pues sí, un tema interesante y cada vez creo yo más presente en la realidad que está en la Iglesia hoy, aunque es un tema que históricamente viene de lejos, pero está llegando a su punto máximo en este momento. ¿Y se remonta aproximadamente desde qué siglo? Bueno, digamos ya desde el siglo XVIII, XIX había esos intentos, había esa simpatía por la masonería, que pues un poco por el tema del ocultismo, eran seducidos sacerdotes, obispos, e incluso se llegó al momento en que un papa casi llegó al poder, al papado, siendo mazón, que es el caso del cardenal Mariano Rámpola. A la muerte de León XIII viene el cónclave y entonces, de hecho fue electo papa, pero en ese momento vino un veto del emperador austro-húngaro y dijo, no puede ser electo él, y entonces se echó para atrás esa elección. Con el tiempo se llegó a saber que el punto estaba en que el emperador austro-húngaro mandó al cónclave una nota en donde él decía, él es un mazón grado 33, iniciado en las logias suizas y por lo tanto no debe llegar al papado. Entonces, ya desde ese momento, digamos, encontramos una masonería infiltrada hasta los vértices del papado. Otro botón de muestra hasta qué punto también llega esta situación, a veces más reciente, es con el caso de Juan Pablo I. De suyo, pues, oficialmente se dice que él murió de un infarto, una cuestión así. Sí, realmente Juan Pablo I fue asesinado, y fue asesinado por un doble motivo. El primero fue que, siendo él cardenal en Venecia, Albino Luchani, se enfrentó en ese momento con una decisión que se había tomado en el Vaticano, concretamente el cardenal Bea, Paul Marchinkus y otros, habían vendido la banca de los obispos italianos a la mafia, a los famosos banqueros de la mafia, Roberto Calvi y Michele Sindona. Albino Luchani fue a Roma a reclamar por qué habían hecho esto sin la consulta de los mismos obispos italianos. Y hubo ahí un primer enfrentamiento con este grupo, al punto de un rompimiento en donde el cardenal Luchani se enoja y le grita, ¡por Dios! Y el cardenal Bea le responde, ¡no, Albino! No en nombre de Dios, sino de las ganancias hicimos esto. Y era todo un sistema de lavado de dinero, de evasión fiscal a través del Vaticano, sobre todo de impuestos de grandes transnacionales en Italia, paraísos fiscales, en fin, traían ahí un esquema realmente turbio de ganancias. Entonces, Albino Luchani se enfrenta con ellos, sin saber que él iba a ser electo papa. Cuando él llega al papado, sucedió, yo no sé hasta qué punto fue provocado esto, o fue realmente una coincidencia, el hecho es que a las dos semanas de electo papa, se publica en un periódico, un periódico al que estaba a cargo el periodista Mino Pecorelli, un artículo que se llamaba La Logia Vaticana. Y en este artículo, Mino Pecorelli daba a conocer toda la lista de mazones afiliados a la Logia Propaganda II, italiana, en la cual lista no solamente estaba magistrados, guardias de finanza, procurador general, altos políticos, sino también había cerca de 130 eclesiásticos. Entre ellos, precisamente, los cardenales Bea, el secretario de Estado, Paul Marchinkus, y todo este grupo al que él había enfrentado por el tema económico. Entonces, obviamente, cuando se publica esto, pues él se da cuenta de esta realidad, de que la gente que le rodea en la Secretaría de Estado, muchos de ellos están adheridos a la masonería, y entonces él comienza a idear un plan para echarlos fuera de la curia y mandarlos a otros países y limpiar todo aquello. Obviamente, pues estos dijeron, antes de que nos corte la cabeza, se la cortamos a él. Y vino el tema del homicidio. ¿Envenenamiento había sido una tesis? No, más que envenenamiento fue... Albino Luchani padecía de presión muy baja. Entonces, es un problema serio de presión baja. Y entonces lo que hicieron fue ponerle un vasodilatador, que todavía le bajó mucho más la presión y no aguantó. Diabólico. Sí, 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 realmente una cosa, pues, espantosa, ¿no? No es el primer papa que asesinan ahí dentro del Vaticano. Más o menos es el sexto. Pero bueno, esto nada más lo pongo como botón de muestra de hasta qué punto... Ahí estamos hablando del cardenal secretario de Estado, que estaba detrás de esta decisión de matar al mismo papa. Te hago una pregunta. La primera vez que queda en evidencia real la infiltración mazónica dentro de la iglesia es en el caso este de la Pedúe, que fue público. ¿O hay otros antecedentes que ya daban para pensar que había una infiltración dentro de la iglesia? No había una evidencia como esta, que fue muy, muy, muy clamorosa, ¿no? Pero sí se había publicado. Ya diversos libros existen, digamos, estamos documentando todo este proyecto, que es un proyecto que nace, digamos, de finales del siglo XIX con los protocolos de Sion y la decisión, digamos, de adoptar la estrategia del caballo de Troya. Es decir, en vez de combatir a la iglesia desde fuera, una persecución sangrienta, mejor entremos y destruyamosla desde adentro. Los primeros acuerdos ya para esta penetración se hacen en el 1929 en la Capilla de Agen, en Alemania, en donde está Gruber, Muckerman, Altos, Oscar Wirth, del supremo rito escocés, y están jefes sobre todo de la Compañía de Jesús. Claro. Porque ellos dijeron, bueno, si queremos infiltrar, dañar a toda la iglesia, pues empecemos por la cabeza. La cabeza es la Compañía de Jesús, comencemos. Y hacen, los convencen a este grupo jesuita de crear un nuevo orden mundial de un socialismo cristiano. Yo no sé cómo se pueda esto combinar, pero el plan es ese, un nuevo orden social cristiano. Y los jesuitas se prestan a este trabajo y de hecho comienzan ellos infiltrando primeramente la Compañía de Jesús y los países del este por la gran influencia que tenía la KGB. O sea, los agentes propagadores fueron particularmente los jesuitas. Creo que Ricardo de la Sierva trata muy bien el tema. Ricardo de la Sierva es una de las fuentes que tenemos para documentar todo esto. Está Mary Ball Martínez, Undermining the Catholic Church. Está el mismo padre Malachi Martin. Hay muchos historiadores que han documentado esta infiltración. Hay un libro muy particular que es muy bueno que se llama Historias del Antipóstol, un antiapóstol 1025. A 1025, historias de un antiapóstol. Y ese es un caso muy enigmático porque era un joven que iba conduciendo solo un coche en Francia. Tiene un accidente en la carretera. Lo llevan al hospital. El hospital es atendido por monjas. Las enfermeras eran monjas. Finalmente este joven muere y tratando de ver quién era la identidad de esta persona, él llevaba un maletín. Y en este maletín se va descubriendo que era todo el plan soviético de infiltración a la iglesia. Cómo en esas épocas se metieron a la iglesia muchos jóvenes a hacer carrera de sacerdotal cuando en realidad eran mazones y comunistas. Y lo único era llegar a ser sacerdote. Hoy día ya son obispos y cardenales. Y él era el 1025 en haber sido infiltrado. Por eso se llama así el libro. Es el libro. Yo tengo entendido incluso también que habían desclasificado ciertos informes creo que de la KGB donde también de alguna forma se manifiesta esta intención de infiltrar marxistas dentro de la iglesia. En todos los seminarios. Así es. Sí. Sí, sí. Fue un propósito, fue un propósito digamos secundado por las mazonerías en el Vaticano, en Italia desde luego y en Rusia, los países de la cortina de hierro en general. O sea, existe vinculación entre la mazonería y el marxismo infiltrados. ¿Crees que hay alguna vinculación? Bueno, no. Desde luego que existe. Desde el hecho de que Karl Marx es judío. Su nombre real es Kiesel-Moderkay. Y desde luego que ahí viene todo esto. Bueno, el mismo Stalin. Todos los jefes bolcheviques son judíos, son mazones. O sea, es decir, la vinculación entre judaísmo, mazonería y marxismo no hay duda. Está documentado. Distintas caras de una misma moneda tal vez. Exactamente, sí. Y diversas estrategias para ir realizando esta infiltración. Y luego, bueno, todavía peor aún, que si esto se hacía ya a través de la mazonería, viene también esta misma decisión de infiltrar a la iglesia por parte de los Illuminati, que son ya sectas, digamos, satánicas. O sea, el nombre de Illuminati viene del hecho de que ellos dicen recibir la luz del supremo dador de luz, que es Lucifer. Y son trece dinastías satánicas desde la antigüedad, de la más remota antigüedad. Y ellos también no solamente deciden infiltrar a la misma mazonería, sino infiltrar también a la iglesia. Por eso la denuncia del padre Gabriel Amor, diciendo en el Vaticano hay sectas satánicas, se hacen misas negras, cosa que también denunció Ricardo de la Sierva, la famosa misa negra en la Capillas Paulina, en 1962. Entonces, digamos que añádese todavía a este proyecto social cristiano de la mazonería, se le va a añadir este filón iluminista satánico que está actualmente en los vértices de la iglesia. Se entiende. Sí. Interesante. Y dime, o sea, para la gente capaz que no está muy familiarizada con el tema de la mazonería, tal vez en algunas palabras explicar el origen formal o de hecho, o por ejemplo, ¿qué finalidad persigue la mazonería? ¿Verdad? ¿O qué es la mazonería? Bueno, esa pregunta es importante. La mazonería nace originalmente en el año 47 en la corte del rey Herodes. El mismo rey Herodes que cuando nace Jesús manda a matar todos los niños porque era una amenaza, digamos, contra su reinado, saber que nació el futuro rey de los judíos, ese joven va creciendo, en fin, acaban asesinándolo en la cruz, pero resulta que a los tres días resucita y comienza a tener más seguidores y más decididos de lo que era antes y empieza a multiplicarse los seguidores de Cristo. La semilla de los mártires, ¿verdad? Le sale el tiro por la culata, como se suele decir, y entonces se reúnen nueve de las cabezas de los judíos, más o menos coordinados por Abiúr Hiram, pero son nueve que acuden al rey Herodes y le proponen crear un grupo oculto, un grupo oculto dedicado a perseguir a los discípulos de Cristo. Entonces, está datado, está fechado como constituyen en la misma corte del rey Herodes, presidiendo el rey Herodes, con estos nueve judíos, la masonería. En ese momento, el nombre que tiene es el de la fuerza misteriosa o la hermandad. Esa fuerza misteriosa, ¿por qué? Porque no tenía cuerpo visible, sino que estas nueve, en pergaminos, iban añadiendo, la idea era ir añadiendo generación tras generación, el hijo de la siguiente generación que iba a encargarse de dar continuidad al plan este de perseguir el cristianismo. Y esto, y entonces, lo que sucede es que en 1717, dos de esas nueve familias, dos de estos que heredan este propósito anticristiano, se llegan a conocer. Y en ese conocerse acuerdan, entre otras cosas, ponerle ahora el nombre de masonería, adoptar una cara externa, pública, y los principios ya de igualdad, fraternidad y libertad. O sea, los mismos que la Revolución Francesa, ¿verdad? Exactamente, claro. Que no es casualidad, evidentemente. No, no es casualidad, porque de hecho, la Revolución Francesa nace de la masonería, es planeada en las logias masonicas. O sea, el origen de la masonería moderna lo podríamos datar de 1717, ¿verdad? 1717 y... ¿Cómo? Formal. Sí, sí, más, bueno, en cuanto que ellos toman la decisión y comienzan a hacerse ya las primeras logias ya visibles en los murator italianis, etcétera, ya son más tardíos, ¿no? 1750 por ahí. Pero la decisión la toman estos dos herederos de la fuerza misteriosa en el 1717. Y para recapitular un poco, o sea, la finalidad que perseguiría la masonería es la destrucción del cristianismo, ¿verdad? La destrucción del cristianismo mediante la infiltración. Desde su origen, desde su origen. Solamente que en los primeros siglos fue de una persecución abierta, ¿no? Y ahora es solapada. Y ahora es solapada, ahora es más bien tratar de meterse y hacer que la destrucción la hagan desde dentro mismo. Porque viste que actualmente mucha gente dice, no, pero si la masonería no es secreta, tiene, usted puede encontrar en tal calle la sede central de la masonería. Pero vieron que algunos dicen que la masonería no es secreta, sino discreta, pero evidentemente sigue, ¿verdad? Sí, pero aparte hay otra cuestión, que la masonería se compone, a partir de que adquiere este nombre, una estructura en grados. Hay logias que tienen 5 grados, otras tienen 19, otras tienen 33 grados. Pero el hecho es que, digamos que el propósito oculto, originario, que es el de perseguir y destruir el cristianismo, destruir la iglesia, no se lo revela a los niveles inferiores, solamente se maneja del grado 30 hacia arriba. Entonces, cuando tú entras a la masonería, te invita algún amigo, etcétera, casi siempre conoces, primero conoces solamente a los que están en tu grado, y conoces las finalidades que normalmente son filantrópicas, son de asistencia social, son caritas, son, digamos, de una filantropía, vaya. Según se va subiendo, vas conociendo ya otro tipo de proyectos y de intenciones que tiene la masonería. José Alberto, para ir cerrando, muy interesante lo que estamos hablando, para ir cerrando la entrevista, para la gente que quiere interesarse en el tema, ¿hay algunos autores a los que vos podrías remitirlos, o los que vos has utilizado para hacer tus estudios? Así bien, brevemente. Bueno, ya mencionamos algunos, está este libro de la disipación de las tinieblas, que es el que data toda la fundación en la corte del rey Herodes, luego también mencionamos, está, bueno, desde luego Pierre Virrión, que es, por cierto, se acaba de reeditar su libro muy bueno, Pierre Virrión, está también Mary Ball, está Ricardo de la Sierva, y está Malachi Martin. Perfecto. Bueno, José Alberto, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias, gracias al contrario, gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.